¡Suscríbete al canal! 19 años, jovencita. ¿A qué edad empezaste con esto? Bueno, realmente es que la liga de Tochito en el equipo se formó hace como cuatro meses. Y el coach Víctor me habló un día y me dijo que si no quería entrar a un equipo de Tochito, yo la verdad no sabía de qué era. Sí, pues dijiste, venga. Sí. Perfecto. Muy bien. Adelante, por favor. Mi nombre es María Cristina, yo estoy en la posición de córner y tengo 15 años. ¡Qué jovencita! Ah, oye, ¿qué tiempo tienes ya en este deporte? Como tres meses más o menos. Poquito, poquito tiempo. Pues, qué padre. Sí, muy bien, chicas. Este gran deporte. Muchas felicidades por tomar una decisión y tomarlo como un gran deporte. Adelante, por favor, aquí el compañero. Por favor, ¿tu nombre? Este, yo me llamo David Urbiña y soy nose en la defensa de guerritos. Perfecto. ¿Igual que edad? Tengo 18 años. ¿Cuándo iniciaste? ¿Cuatro años? ¿Tres años más o menos? Ay, además un buen. Ah, ya tienes un buen. Ah, ya tienes un buen. Ah, mira, no, no es cierto. A ver, no, 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 no. Sí, sí, sí. Sí, sí, tú ya tienes experiencia, por favor, adelante. Yo soy Ricardo Salvarzano, soy corredor y tengo 18 años. O sea, que te echan la pelota. ¿Y tú cuántos años también? 18. Ah. ¿Pero cuántos llevas ahí? Sí, sí, sí. Dos. Ah, bueno. Tú sí, eso es la verdad. Ah, no es cierto. Ajá. Yo me llamo Bonito Vallejo y tengo 16 años. ¿Qué? ¿Juego juegas? Soy corredor. Corredor también, entonces es el que te echan la pelota y ni que te alcance. Sí, ya sí. Perfecto, le avíta en el balón. Adelante, por favor. Hola, yo soy Iván Quintero, soy Head Coach de Guerreritos Apotecas. Perfecto, bueno, pues ahora sí, platícanos. Platícanos, por favor, cómo surge la idea de tener este club, ya qué tiempo tiene, cuáles son los objetivos, en lo particular, tú como iniciador de este club. Bueno, Guerreritos Apotecas surge hace cuatro años, seis meses, cinco meses. Surge de una idea de ver que en Oaxaca creo que hacía falta un poquito de, hacía falta de líderes, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con los chavos en esa parte de lo que era el fútbol americano, porque se dice que el fútbol americano es el deporte más parecido a la vida, ¿no? El que te golpeas, te levantas, te pegan, te levantas, sigues, 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 y siempre tienes la adversidad de enfrente, ¿no? Entonces, esa es una de las principales filosofías de Guerreritos, que es como a través del deporte generar personas, estudiantes. Entonces, este, muchos dicen que quieren llegar a ser jugadores de NFL, está padre, está muy bien la idea, pero nosotros preferimos crear estudiantes y profesionales a través del deporte, ¿no? Perfecto. Bueno, un deporte también, pues, complicado, que no muchos entienden, que también no muchos practican, que tan difícil fue también crear este equipo, pues, ahora sí que en un deporte que en Oaxaca, pues, no sonaba hace cuatro o cinco años, como bien lo comentas, y que a lo mejor no encontrabas el lugar idóneo para entrenar. Pues, fíjate que al principio es como en el kinder, ¿no? Empezamos con los chavos a enseñarles primero las vocales, ¿no? Y después el abecedar y después trabajárselos en inglés, ¿no? Entonces, poco a poco fue como programando la enseñanza del fútbol americano, tanto con los jugadores como con los papás, con coaches, entrenadores, que tuvimos que formar también nosotros coaches para la falta de coaches aquí en Oaxaca, ¿no? Pero afortunadamente creo que se ha dado bastante bien. De hecho, los chavos han crecido bastante. Ahorita, a sus cuatro años, pues, han tenido resultados bastante buenos en lo que es jugando fútbol americano a nivel regional sureste, ¿no? Oye, qué maravilla, y sobre todo, pues, que aguante y muchas felicidades a todos ustedes que conforman el equipo, porque a veces aguantan unos golpazos exagerados, ¿verdad? No me dejarás mentir. Pues, sí, básicamente es la preparación física que tienen ellos, ¿no? Antes de entrenar, de ponerse un equipo, hacen dos o tres meses de preparación física. Inclusive las chicas hacen la misma preparación física con un poquito menor intensidad que los chicos para que tengan a punto en su temporada, ¿no? Oiga, pregunta para las chicas, por favor. ¿Cuál es el equipo que ustedes utilizan? ¿O así como vienen ahorita, es la indumentaria que regularmente utilizan en cada encuentro? No. Usamos un cinturón de banderas y en vez de hacer un tacle cuerpo a cuerpo, se quita una bandera y así se marca la... el término de la jugada y se vuelve a hacer. O sea, que aquí no es así... No, no. Le quito el... Ese... al momento de jugar es como más rápido y de mayor agilidad, porque no es como de... ya llego y te tacleo, sino que tenemos como... No es un contacto directo. Oye, por cierto, como protección para ellas, ¿no? ¿Cómo es que tú decidiste, ustedes chicas, cómo decidieron jugarlo? ¿Por qué este deporte y no otro? Bueno, yo estuve desde los seis años más o menos en el atletismo. Entonces, igual mi mamá, mi hermana, toda mi familia es muy dada al deporte y un día de repente, por lo mismo del apoyo creo que hay aquí en Oaxaca, ya como era muy difícil aquí hacer atletismo. Entonces, de repente el coach Víctor me habla un día y me dice que si no quería entrar a un equipo de tocho y pues yo la verdad no sabía nada. Le dije, sí, está bien. Y llegué un lunes y ya un domingo teníamos el primer partido. Entonces... Oye, qué padre. Sí, llegué y me gustó mucho la... la... La dinámica y todo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Dónde están ustedes entrenando? ¿Dónde los pueden contactar? En el... No sé cómo se llama. No, a ver, que le diga... ¿Quién nos puede ayudar? ¿Dónde entrenan? ¿Dónde entrenan? Si hay alguien que se interese del público y quiera conformar parte de ustedes, ¿dónde los puede encontrar? Claro que sí estamos entrenando en un campo que está atrás del INE de Santa Lucía, en la calle de Avenida del Trabajo. Con las chicas entrenamos de 5 a 7 de la tarde y un horario matutino de 8 a 10 de la mañana. Manejamos dos horarios para las chicas que estudian en la tarde, pueden entrenar en la mañana y viceversa, ¿no? ¿Hay algún costo? También hay que... Les íbamos a preguntar sobre ¿qué es lo que pides para que también se integren los jugadores? ¿Qué es lo que tiene que... con lo que tiene que contar tanto las chicas como... Pues básicamente ganas, ¿no? Yo creo que ese es el principal objetivo. Es como querer romper esa parte de barreras mentales, de miedos. Muchas veces se dice, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que en mi vida había jugado, es que estoy muy flaco, es que muchas cosas, no siempre ponemos como muchas barreras. Yo creo que lo importante es tener la decisión de querer hacerlo, de ir a entrenar. Coméntanos también para que la gente sepa porque estos guerreritos zapotecas tuvieron ya finales jugadas y ahorita también están en búsqueda de... Así es, tuvimos la oportunidad de jugar el... Bueno, de tener el subcampeonato en la UAP en el 2015, en el primer semestre del año. El segundo semestre del año entramos una liga que es CONFAB. Tuvimos la oportunidad de ser campeones, tuvieron la oportunidad de ser campeones los chavos y este año nuestro objetivo es el campeonato, queremos el campeonato de la Interprepas, ¿no? Entonces, es querer como ir paso a pasito y generando cosas para los... Pues para Guajara que al fin y al cabo para nosotros y para el equipo. Sí, tienes razón. Perfectísimo. Pues ahí están entonces los chicos que inviten a sus demás... Por favor. Pues ahora sí que a los estudiantes para que se unan a este equipo de guerreritos zapotecas. Venga. Bueno, pues yo invito a todos los chavos y a las niñas igual de prepa para que se integran a nuestro equipo. Va a estar muy padre la temporada. Hay una edad en específica que puedan, este... Pues que con la actitud y las ganas. De 14, 3 años, si tienes, sí. Adelante. Creo que es hasta lo... del nacido en el año 98 en adelante, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a guerreritos zapotecas que estuvieron aquí con nosotros, chicos. Felicidades. Les auguramos muchísimo éxito. ¿Y qué nos vas a mencionar, Gustavo? Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Igual, guerreritas zapotecas. Bueno, pues rápidamente, Midas cuenta con servicios de mecánica en general. Cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineos, y balancé. Y recuerda que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar número 319-A y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. También Gran Cinema Oaxaca te invita a que obtengas tu revista de manera gratuita, distribuidos en diferentes puntos como cafeterías, cines, restaurantes, gimnasios, hospitales, estéticas y más. También los invita a que se anuncien a la revista Gran Cinema, el medio ideal para tu marca. Contáctalos al 205-8939 o les puedes mandar un correo electrónico a oaxaca.grancinema.net Vámonos a un corte y continuamos. Esto es MVM Deportes.